¿Sabes cómo retirarte de un proyecto residencial? Si ya apartaste o hiciste algún tipo de arreglo con un proyecto residencial y por X o Y motivo o circunstancias deseas retirarte, lo ideal es que elabores una carta escrita, la lleves a notaría y la firmes y la presentes al proyecto con copia de tu cédula. De esta manera presentarás tu renuncia escrita al proyecto y recuerda siempre revisar los términos y condiciones firmados en tu contrato de promesa compra-venta. Gracias por ver el video.